Yo que había adorado Que por fin había encontrado De la persona ideal Eras perfecta para amar Yo que había confiado En todo lo que habías hablado Pero nada era verdad Y es tan difícil de explicar Yo descubrí una gran mentira Acerca de una doble vida Hay tantas cosas que te dan Yo no sabía Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más de cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Yo entiendo aquellas citas de los antes Las manos que dejabas a tomarte El número que usabas a marcarme El mail para escribirme que me envase Y ahora me dice Te enamoraste y conmigo Tú quieres quedarte Y ya déjate estupidez Vente con él Que se hace tarde Y ya déjate estupidez Y el galo para Y el galo para Música Me está gustando que me dejes los buenos días, que lo primero que yo me hace en tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas, para llevar mi desayunos a la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado, y que me digas cada rato que me quieres, y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que habías soñado, que tus ojitos me traigan hipnotizado. Me está gustando mirarte a diario y tu mente me hace quitar, enloquecer con el sabor de tu boquita, y que a tu piel solo mis manos me agrega. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. ¿Qué tal? ¿Alguien sabe que estaría en un club de jazza, así, de recordando? ¿Pueden acompañárselo con sus dedos nomás? Esta no le digo como se llama, pero ustedes saben de qué se trata. Díganos que te creo, que te arrepientes, pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente, pero no tu pendejo, yo no me dejo, y ya sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más, pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar. Dice, que tu perra, mira, vuelves a dormir conmigo, llueve cuando quieres gritar, me ayuda a alguien de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar en el camino. Dice, que tu perra, mira, me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasar. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. Dice, que tu perra. 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 La vida, tú me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasas, tú ya me perdiste lo mejor. Que te vaya. Muchísimas gracias, señor México, una próxima, gracias.